Que no amigos de youtube como estamos hoy, estamos en un nuevo video y bueno, tenemos aquí un pequeño anuncio que dice potenciar y reenviar Durante este evento potenciar y reenviar a tus dragones te llevará un 25% menos de tiempo Que quiere decir, que por ejemplo, si tardaba lo que es unas 10 horas, tardaría lo que son 7 horas y media Porque son 25% menos Si tardaba lo que era unas, que sean, un día completo Ay, mi garganta Tardará lo que es, a ver, si no estoy haciendo más mil cálculos, tardaría como, pues, estoy, estoy, estoy mal Como unas 18 horas, por ahí, más o menos, no estoy haciendo cálculos bien Del 25%, pero más o menos es eso, de hecho vamos a enviar a un dragón para que ustedes vayan viendo esto También es que los nuevos diseños ya vienen por acá, hay ofertas de orbes y demás cosas Bueno, nada más les quería explicar un poco de esto, reenviar pues no lo puedo hacer Bueno, de hecho voy a gastar dos gemas ahí para terminar este pequeño dragón Ya que lo voy a reenviar, por lo general me tarda un día y tanto Extraer esos dragones, bueno, reenviar Así que vamos a buscarlos también por acá, aquí tenemos uno Vamos a reenviar para que ustedes vean la diferencia Que si lo quiero reenviar, si, si lo quiero reenviar Un día con 4 horas, la verdad creo que tarda un día con unas tantas horas O no sé si ya está activo, pero yo recuerdo que tardaba menos Y esto tarda varios días, así como 25% debería de ser A ver, vamos a potenciarlo Un día 14, yo recuerdo que tardaba como 2 días y algo Entonces sí, parece que sí está activo el potenciador También tenemos gemas en lo que es estos obsequios Aquí está, hay disponible más videos de los habitual para ver Esto quiere decir que te puedes ver 15 anuncios Y de los 15 anuncios pues te darán gemitas Lo cual viene muy muy bien Por cierto, el video también no llegamos a los 500 likes Pero estamos cerca Tenemos 417 en el video, ya saben de abriendo sobres Así que uff, yo creo que muy pronto me van a hacer que compre esos dos sobres Está bien, está bien, está bien Por aquí vamos a hacer este pequeño combate para otras 3 gemitas Unos me dicen que por qué sigo ocupando esta cuenta Ya saben, esta cuenta está bañada ¿Por qué está bañada? Pues porque hice un video tratando de explicarles que no hicieran hacks Y por una tontería pues me pasó eso Ni modos, me duele bastante que esta cuenta obviamente esté así Pero también la dejo con buena enseñanza Así que unos me dicen que mejor la deje y ya no la suba Pero yo lo que hago es que con esta cuenta pues les ayudo en varias cosas Y lo más importante para mí es tratar de ayudarles O que aprendan algo en este... O sea, ¿cómo lo explico? Esta cuenta sirve para enseñarles, para decirles, para mostrarles las cosas Para... en los eventos y demás Pero obviamente que la otra cuenta ya... Yo creo que sí necesita ser otra cuenta En forma competitiva para cosas así Que se vea realmente la competición Así que la cuenta que tengo ahorita La que tiene el nombre oficial de The Crack Metal Game Esa también ya la voy a empezar a... pues a poner un poco más fuerte A... ya sabes qué Pues comprar un poco más las islas, las demás islas Más hábitat Y pues lo que sí tiene que hacer Estar activo en esa cuenta Porque sin duda es que esta obviamente Mientras esta sigue ayudando Pues seguiré grabando Pero si te darán cuenta Pues no he grabado en esta cuenta Por obvias razones Por lo de la carrera Pero más que nada es por eso Aún así ahorita en la carrera Pues... Creo que les voy a traer un video más al ratito Vamos ganando Por lo que es una vuelta Y media Aún así los contrincantes pues no se rinden Por cierto quiero decirles que hoy es el último día Para que se puedan unir a una carr... A una... Es el último día para que se puedan unir a una alianza Hoy De hecho no es que se termine el día No Precisamente cuando den 5 horas Que digas digo 5 días con 12 horas Si dice 12... Digo 5 días con 11 horas Ya no se pueden unir Así que tengan eso en cuenta No se vayan a salir de su equipo O vayan a unirse a otro después de eso Porque no ganarán ninguna recompensa Nada más se los advierto Para que no vayan a cometer ese error Ya saben Porque incluso bueno Por ejemplo que ya pasó el tiempo Y que tu equipo quede en segundo lugar Aún así Si te sales ya no conseguirías nada Mínimo unos orbes Pero que orbes La verdad es que No es que realmente es una buena recompensa Tanto son los orbes que dan de segundo premio Pero bueno No importa No importa Esas son las cosas que les quería decir En este video también Que hoy es el último día No se salgan de su equipo Y si no pues Tienen hasta A ver De hecho déjenme ver Cuanto A que hora sería Hora de México Para más o menos A ver Serían 6 horas Dentro de 6 horas Son 10 11 12 13 14 15 16 17 16 Serían a las 4 Creo que a las 4 Hora de México Ya es cuando no puedes ingresar De 3 a 4 Es cuando ya no puedes estar en ninguna alianza O sea ya no puedes salirte O sea te puedes salir Pero si te sales ya no consigues el premio Eso también se los quería decir Ya es hoy es el último día Para que no se salgan antes O sea no se salgan en ese tiempo Porque si no No van a ganar nada Así se los digo No lo van a ganar Independientemente de que su alianza quede en primer lugar O no No lo van a ganar Por eso es que Se quédense en su alianza Ahorita en la que están También quería mostrarles Que ya vamos a llevar A lo que es el noble dragón Núcleo A lo que es el nivel 45 Para ver que tan bien reviente este dragón Y era también lo que les quería mostrar Porque aparte Bueno Como les digo No he grabado en esta cuenta Básicamente porque no hemos tenido Realmente cosas que hacer Ahí está Nivel 45 Máximo nivel que puede alcanzar Ahorita nuestro dragón bomba Que tiene una vida de 95 mil 122 Y una fuerza de 19 mil Una bastante Bastante fuerza Vamos a probarlo Lo que es Obviamente Obviamente En las arenas Aquí está Contra este equipo Nivel 40 Sí Pero vamos a cambiar A este dragón Por nuestro noble dragón Guardián Ahí lo tenemos Bien Perfecto El Fenrir Debí haberlo cambiado El Fenrir Debí haberlo cambiado Vamos a poner Velocidad Por dos A ver Primero Energía fósil ¿Cuánto quita? Quita 27 mil Ok Y aquí nos quita Uy El dragón guardián Está Digo el dragón ¿Cómo se dice? El dragón Se me olvida Entidad Está bastante fuerte Pero 36 mil Madre mía Que este dragón Sí que revienta Noble dragón Núcleo O sea 36 mil Es bastante Aquí podemos aguantar Otros dos golpes Pero yo creo que en el siguiente Sí Independientemente de que esto Aun así Los otros dragones Son bastante Bastante fuertes Pero por ejemplo Ya De esta forma Ya pudimos Prácticamente reventar A dos dragones Y vamos acá Con el noble dragón Fenri ¿Para qué? Pues para que El noble dragón Pureza Nos dé un golpe Bastante fuerte Y vamos a sacrificar Al noble dragón Fenri Adiós Pequeño noble dragón Fenri Lo siento Lo siento Pero como todavía Tengo al dragón Al dragón celestial Pues lo puedo ocupar Muy bien Y vamos a dejar Que nuestro pequeño dragón Bomba Aquí está Gane Por cierto Quería hacer un pequeño Reto No reto Sino nada más Quería decirles Preguntarles Más o menos Si ustedes saben No sé si De hecho Aquí se ve A ver Porque si no Entonces no tendría caso A ver A ver A ver No Aquí no se ve He mostrado por acá No Quiero que me digan Cuántas victorias Creen que Tiene nuestro noble dragón De hecho voy a ver ahorita Ahorita me voy a ocupar La magia de la De la edición Minuto 7 Ok Para ver las victorias Exactamente que tiene ahorita Ustedes también Lo estarán viendo Voy a sacar una captura Así que díganme Exacto Bueno Quiero saber Cuántas victorias Creen Porque no se Saca la captura Ahí está Quiero que me digan Más o menos Cuántas batallas Que de hecho son victorias Que bueno Dragones derrotados Con este dragón Así que díganme Cuántas Ustedes más o menos Haganse un cálculo De cuántos Dragones he derrotado Con el noble dragón Núcleo Aunque son bastantes Bueno Tampoco no son tantos Yo digo bastantes Pero tal vez no sean tantos Ustedes díganme Esta cantidad No sé Es algo curioso Que me pareció ahorita decir Cuántos he derrotado Porque recientemente Vi y dije Wow A mí me sorprendió Pero después dije No creo que es normal Así que ahí está Un pequeño ¿Cómo se dice? Desafío No sé ¿Qué voy a dar? Pues la verdad No creo dar nada Solamente un saludito especial Es solamente Una pequeña dinámica Para pasar el rato Para pasar el rato También quiero decir Que ya menos Llegamos a los 40 mil Suscriptores La verdad es que Uf Estamos cerquitas Estamos a mil suscriptores Está bastante Bastante bien Eso quiere decir Que también cerca De los 50 mil La verdad es que Nunca me esperé Llegar a tanto Para serles sinceros No me llegué A esperar Digo no esperé Llegar a tanto O sea La verdad fue una sorpresa Fueron estos Creo que Este año Bueno Estos como dos años Que fue tanto Uy Este lo voy a reventar ¿Cuánto hace de crítico? 75 mil de crítico Madre mía Va a reventar Va a reventar Es que aparte Estás potenciado 43 mil Madre mía Mira nada más El dragón bomba Revienta Revienta con la torre Nivel 45 Se los carga De dos golpes A todos Uf Este dragón Está súper Súper mega Bien Y era el único Que podía subir De nivel En fin En la carrera No hemos pasado Bueno estoy hablando También de la carrera No hemos pasado A la vuelta 7 Por eso es que No he hecho Video De hecho nos atoramos Creo que ya Un día y medio En una En un nodo Yo tuve que pagar Unas gemas La verdad es que No me gusta eso Por eso es que Me sigo quejando Con Social Troll Sobre lo de los temas De los puntos Yo no puedo realmente Saber quién Quién está activo Y quién no Porque yo por ejemplo Antes en una carrera Antes de que pasaran Estos en Monster Legend Yo sí estaba activo Pero no hablaba tanto En el chat Entonces me pongo En esa situación De que Puede que alguien No esté hablando En el chat Pero sí sea activo Aún así No hay forma De que yo realmente Pueda verificar eso Ahí está 40.000 Adiós pequeño dragón Vamos a vencerlos De dos golpes Ahí está Hypnosis Un daño de 44.000 En el siguiente ataque También lo venzo De hecho Pero vamos a cambiar Por el noble dragón Así para que Nuestro noble dragón Bomba Pues reviente Reviente Vamos a Vamos a ir por aquí O sea Las victorias Que está haciendo El noble dragón No cuentan Porque ya Porque este dragón Pues ya sacamos su captura Para no perder eso Y ocupe la magia De censurar Siete y algo Siete y algo minutos Que no se me olvide Y vamos a reventarlo ya Adiós pequeño dragón Lo siento Lo siento Pero así es la vida Así que Lo que les decía Hay cosas que todavía Me quejo de social troll Y demás cosas Pero pues es por Cosas que Que lo veo Que cualquier usuario No le Beneficia En caso de que yo Por ejemplo Yo no soy Yo nunca he andado de líder En Monster Legend Pues por eso Yo se le he dejado Tal vez a mi líder Que haga todo Es que es un poco Más complicado Cuando eres líder Que cuando eres usuario Si uno dice Bueno es que lo puedes sacar Pero de líder No sabes muy bien A quien sacar Si es que no tienes Una forma de verificar Que lo sacaste No sé si me doy a entender O sea puedes sacar To a quien quieras Sabes que Alguien no habló Alguien no te cae bien Pues lo puedes sacar Pero si tú eres alguien Que pues te dices No es que si contribuyó Y demás O ves sus puntos fuertes O que tal vez No contribuyó en una cosa Pero si te contribuyó En otra A esto me refiero Son esas cosas Que cambian Y en que posición estamos Estamos en el 6000 y algo Hasta eso no he bajado tanto Y eso que estuve Inactivo unos días Vamos a luchar por aquí Para ir un poquito más arriba Así como les digo Bueno bueno Me gasté unas cuantas gemas Lo bueno es que viene Bastante bastante bien Este evento Otra cosa es que les voy a decir A mí los de mi alianza Que se tienen que activar Que no hay excusas Para el siguiente nodo ¿Por qué no hay excusas? Porque básicamente Como está el evento De ver videos Pues ahí sacan gemas Para adelantar unas cosas Que vienen en el siguiente nodo Así que No hay excusa La verdad Para decir ¿Sabes qué? No es que no No tengo gemas Ni nada ¿Por qué no? No Si hay forma Aparte yo ya les había dicho Que era lo que Lo que venía Por eso es que A veces Uno se llega a molestar De que no La gente no se activa Porque uno si se esfuerza Y hay otra gente Que si se esfuerza Y demás Por eso es que yo quiero Esta clasificación de puntos Para que si miren Alguien que Supongamos que piense O sea que esté actuando De que si es activo Yo le diga ¿Sabes qué? Pues no eres activo Mira tus puntos Llevas estos puntos Y estos son los clientes Que si es activa Lleva estos puntos Así que ni modo Te tengo que sacar de la alianza No es mala onda Algo que se tiene que hacer Porque perjudicas No a mi Perjudicas a lo que es A los demás Creo que si me estoy Dando a entender ¿No? Un dragón sagrado Bueno ya lo tengo Pero no importa Unos cuantos horas Viene bastante bien Vamos a enfrentar Contra estos Así que bueno Esas son las cosas Con la carrera Son varias cosas Que si quiero decir Aquí sigo buscando gemas Porque me gasté Unas treinta y algo De gemas Para adelantar un nodo De hecho ya me he gastado Como unas ¿Cuántas? ¿Cuántas me he gastado? No me acuerdo Pero Me he gastado Creo que alrededor De unas Unas Setenta gemas Que he conseguido Por ahí ¿Tantas? No creo que no Creo que sí Creo que sí Unas setenta gemas Que me he gastado No es mucho Pero me he gastado Por la inactividad Del equipo Más que nada Es por eso Como lo digo Si hubiera una tabla de posición Con toda la pena Obviamente Me dolería De hecho No me gusta Expulsar gente No me gusta Pero es algo Que tengo que hacer Y lo hago Porque digo Rayos Maldición Ni monos Tiene Toca expulsar gente Porque básicamente Perjudica al equipo Como lo vuelvo a decir Es más por el equipo Que por mí Ya saben que yo he perdido Carreras heroicas Cuando sé que han sido Imposibles En mi caso Las he perdido No he hecho Porque no lo vi A rentable Porque yo les dije Saben que no es rentable No me parece correcto Esta carrera Y la he perdido No es tanto por mí Que quiera Uy el dragón Que sí es un dragón Bastante bastante bueno Pero no es tanto por eso Y lo vencí de un golpe Madre mía Noble dragón guardiante Digo Te vencí de un golpecito En fin Ya para terminar esto Quiero mandar unos cuantos saludos Ya que lo tengo aquí De mi último video A ver a ver Que tenemos por acá Y lo editó Ahí está Muy bien Saludos a Ulises Loredo Ahí está Un pequeño saludito A ver a ver Aquí tenemos también Para Pipe Pipe Ahí está Un saludito Brian Bernal Un pequeño saludito Saludos a Demon Wolf Por cierto Quiero hacer otra clase De videos De Dragon City No sé Ya tengo un poco La cosa No solamente gameplay Sino unas cosillas Por ahí Que podíamos hacer En cuanto Y creo que el video Que hice Ya saben De los dragones más fuertes Es como un pequeño hincapié A lo que podría hacer O lo que podría traer Se me hace curioso Se me hace interesante Hacer unas cosas así En fin Yo creo que A ver Voy a tratar de ver Como va esto Y varias cosas Para ver si Si puedo hacer Saludos a Jonathan Contra el escribirse Dame corazón puto Pues ahí está El corazón Que ya no te dio Saludos al Kevin Kevin Arrieta Lo siento Lo siento Pero ahí está Un pequeño corazón También Saludos a Andrés David Ahí está un pequeño saludito Ya estos vienen saludos Ellas se quieren cerrar el video De hecho yo creo que ya cerraron el video Pero bueno Saludos a Eros Hawker Dice aquí Saludito Ahí está 131 Ahí está Saludos a Terrenol Doc Ahí está Un saludito Saludos a ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Es uno sobre las Emas Y los juegos ¿Qué juegos? ¿Qué juegos? Ok Ya te apoyé Me expulsaron Yo apoyé mucho Pero me expulsaron Darto X ¿Cómo? Es que es lo que quiero saber Porque yo les dije exactamente Que los que no estuvieran En la alianza O no sé si estás hablando Yo apoyé mucho Pero me expulsaron Ah yo creo que supongo Habla de otra alianza Daron X No sé en mi alianza La verdad es que Yo expulsé cuando Cuando no habíamos hecho nada Yo prefiero que Hablas individuales Que se pierden El premio chido Pues es mi culpa Y no culpa de los compañeros Inactivos que no colaboran Exactamente Jonathan Eduardo Cruz Esa es la cuestión Que cuando Es que son varios cuestiones Miren es que por ejemplo Si te educa con un equipo No es que ya cambiaron las cosas Antes Sin duda Es que era una desventaja Estar en manera individual ¿Por qué? Porque si te tocaba con alguien Que era gamero Y antes en las carreras Tenías que quedar siempre En primer lugar Pues Te jodía Te jodía Así de fácil O te tocaba un hacker Te jodía definitivamente ¿Por qué? Porque Esa persona se daba muchas vueltas Y tú ni cómo alcanzarlo Así que perdías Era como una derrota total En este caso Tienes la posibilidad Aunque sea mínima De ganarte al dragón De manera Pues Más fácil Porque si te puedes unir A una alianza Que sabes que Vaya primero y demás Pero viene a esto Tiene que ser una alianza Y de hecho Es a lo que les voy a decir esto Miren Tienen que buscarse una alianza Que sea estable ¿Por qué? Yo con mi equipo de Monster Legend He estado con ellos Desde la segunda carrera En todas estas carreras Por lo general No De hecho Todas las hemos ganado ¿Por qué? Porque tenemos esta opción De pasarnos de equipo Y demás Y porque nuestro líder Es una buena líder Yo siempre He confiado en ella Y sabes que Siempre he dicho Sabes que Si perdemos No hay problema Yo estoy aquí En el equipo Y es lo que deben de hacer Deben de buscarse un equipo Y ser leal al equipo Y solamente Estén activos Y demás Y eso es lo que yo creo Que deberían empezar a hacer En estos Porque yo sé que Hay unos que saltan De equipo y equipo Y tal vez Sabes que un equipo Estén activos Y demás Que sí Que si el equipo Sabes que Se pone inactivo Y demás Pues yo creo que Si sería bueno Conveniente Pero si te encuentras Un equipo Sabes que sea estable Y demás cosas No cuesta mucho quedarse Porque hay gente Que se desespera Y se sale de los equipos Por varias cosas Pero si tienes confianza En el equipo Por ejemplo Yo en mi alianza De Monster Legend A veces ha habido Un día entero Que sabes que Nadie ha avanzado Pero porque no está La líder Y a pesar de que Los otros Del otro equipo Sabes que Nos lleve ventaja O que no sabemos Muy bien que vamos a hacer Confiamos en ella Y esperamos a que Bueno ella llegue Y nos diga Sabes que Vamos a hacer esto Y si no fueran A perder Incluso Aceptaríamos perder Así son las cosas Por eso yo les digo ¿Saben que? Pues váyanse con lo que Es un equipo Pues estable Que ya los conozcan Y demás Dice que ¿Por qué no le sigo dando? Ah es el que me dijo Álvaro Chinga Peralta Y dice Bueno pues Ya saben por qué Porque la cuenta Aún así sigue ayudando Independientemente de las cosas Sigue ayudando esta cuenta Así que por eso Mientras Pues voy a seguir grabando En esta cuenta Bro la cuenta que tienes De No va a poder participar De hecho está el 109 Digo no 108 Quiero mandarnos Cuantos saluditos Pero ya estoy leyendo Los comentarios En fin Yo creo que hasta aquí Llegaron los saludos Porque ya no veo más Que pidan saludos Así que bueno amigos Pues me despido Y nos estaremos viendo En los siguientes videos Creo que el video Se hizo más largo De lo esperado Me disculpo La verdad es que no quiero Hacer videos tan largos Ya saben que nunca me gusta En fin Nos veremos En los siguientes videos Gracias y Adiós Gracias y Gracias y Gracias y Gracias y Gracias y